El domingo 3 de marzo, ven y oremos juntos para recibir todas las gracias prometidas por nuestro Señor en nuestra gran peregrinación hacia la ciudad de la Divina Misericordia en Villa González, Santiago. Aporte 1,200 pesos por persona. Para más información, llámanos 809-685-4100 y nuestras redes sociales. Gran peregrinación al Santuario de la Divina Misericordia en Villa González, Santiago.